Bueno, primero le aclaro que yo lo que ayer dije y sostengo ahora es que la implementación desde el punto de vista operativo de la política pública migratoria corresponde al Instituto Nacional de Migración y le diría, conozco la imagen que fue difundida, es un video de aproximadamente 18 minutos que se hizo público. Nosotros lo que creemos es que ese video debe de formar parte ya de la indagatoria de la Fiscalía, si aún no forma parte de esa carpeta de esa indagatoria, pues solicitamos al medio que lo hizo público que haga entrega de él o que lo comparta a la Fiscalía General de la República para que en el marco de una investigación que debe de ser conforme a derecho, pues se deslinden responsabilidades. Es probable que de ese video, pues surjan evidencias de responsabilidades de personajes, de sean funcionarios, sean de los mismos migrantes, que al día de hoy no conocen la autoridad. Y todo ciudadano que tenga conocimiento o que tenga la prueba de la comisión de posibles hechos de carácter delictivo, tiene la obligación de entregarlos a la autoridad correspondiente y yo exhortaría a quien tiene, es propietario de ese video o de esa posible prueba, que lo haga llegar a la brevedad a la Fiscalía General de la República y que es la autoridad responsable de investigar y de, en todo caso, judicializar o terminar de integrar una capeta para que los responsables o probables responsables sean sujetos a proceso.